Hola, soy Tatiana Alemán, integrante de los Siempre Sospechosos de Todo, una organización conformada por artistas, abogados y trabajadoras sociales. Nuestra organización surge en 2017 a raíz de la detención ilegal de Daniel Alemán, un joven a quien la policía le puso una libra de marihuana y lo acusó de tráfico. A partir de esa experiencia y a través de la indignación también que ocasionó este hecho, artistas, gestores culturales y familias de víctimas de detenciones ilegales se articularon para trabajar en la denuncia de estos casos. Ese es el origen de los Siempre Sospechosos de Todo, primero la indignación que movió artistas y luego familias que se empoderan y se toman la organización para denunciar estos casos de violaciones a derechos humanos. Nosotros trabajamos en El Salvador, específicamente en San Salvador, que es la capital, pero conforme han pasado los años también estamos trabajando en el occidente del país, específicamente en Sonsonate y también en la zona oriental, que es que estamos creando redes en esa zona del país. La experticia de los Siempre Sospechosos de Todo es la comunicación, el uso del arte conceptual para plantear, comunicar y problematizar temas como la estigmatización y la criminalización contra las juventudes, vulneraciones a derechos humanos que viven las personas privadas de libertad y su familia y también los defensores del medio ambiente, en su mayoría población indígena salvadoreña. Ante la pregunta, ¿qué posición política nutre a los Siempre Sospechosos de Todo? Pues, en un primer instante, decir que nuestras prácticas son anticapitalistas, anticolonia, es decir, el intento de ser decoloniales y antipatriaricales. Nuestras prácticas, mensajes apuntan a que el castigo no es la solución para los problemas de inseguridad y de violencia pandillería que enfrentamos en El Salvador, que principalmente se concentran en las juventudes. La represión de la delincuencia tiene un objetivo, las juventudes en El Salvador, por lo que no creemos que la cárcel sea la solución a estos problemas estructurales, a estos problemas que tienen raíces más profundas. ¿Cómo nos ha afectado esto en la gestión de nuestros proyectos y de nuestras prácticas? Primero, la estigmatización, el equipo, los integrantes y las y los integrantes, como siempre Sospechosos de Todo, hemos sido estigmatizados por defender los derechos de la juventud de las personas, de la libertad de sus familias. Se nos criminaliza, se nos acusa de ser defensores de personas que cometen delitos y no es así. Además, por nuestros mensajes, que si, por decirlo de una manera, no llevan ese filtro de la corrección política, sino que nuestros planteamientos intentan ser agudos, oportunos, pero también con nuestros códigos, con los códigos que creemos que van a desmontar ese otro código de monstruo, hemos sido también víctimas de ataques. En junio de 2021, incendiaron el carro de uno de nuestros integrantes, el artista Crack Rodríguez. Debido a eso, tuvimos que mover nuestra sede de San Salvador hacia otro departamento, el departamento de Cucatlán, que es donde estamos ahorita. Hemos tenido que trasladar nuestra sede por seguridad, por la seguridad de nuestra integridad, física, cívica y rural. Esos son algunos ejemplos de esos obstáculos que hemos enfrentado por nuestros planteamientos políticos, anticastigo, abolicionistas de la cárcel y también con un enfoque de justicia restaurativa. Gracias a la beca catalizadora de teorética, actualmente a los siempre sospechosos de todo, realizamos el proyecto Desmontando el Código Echimónico. Este proyecto consiste en una serie, o inicialmente consistía en una serie de intervenciones, siempre con los mensajes o los temas sobre criminalización, estigmatización, bienes naturales, pero que en el camino, con esos imprevistos que surgen, nos vimos también en la necesidad de incorporar el elemento legal, es decir, asesoría jurídica. No siempre sospechosos de todo, aunque el componente principal o la experticia esté en la comunicación, el componente legal ha sido infaltable desde nuestro origen y por lo tanto creemos que debemos sostener este elemento. ¿En qué consiste? El abogado que nos apoya brinda asesoría jurídica a familiares de personas privadas de libertad y a personas también que han sido víctimas de detenciones ilegales. Gracias a este proyecto, el acompañamiento del trabajo social, es decir, cómo con las familias de las personas privadas de libertad construimos vínculos para poder generar un frente de resistencia ante las vulneraciones a derechos humanos. En ese componente entra nuestra compañera Caterina García, la trabajadora social, que acompaña actualmente a los siempre sospechosos de todo y a las familias de personas privadas de libertad con quienes trabajamos. Entre los aciertos que consideramos dentro de este proyecto ha sido hacer esa triada. El componente de acompañamiento, desde el enfoque del trabajo social, el área jurídica, las asesorías y el componente de comunicación, que si lo vemos como un triángulo, la comunicación es la base de estos elementos, nuestra experticia. Si digamos, aparte de los aciertos, esas sorpresas con las que nos hemos encontrado, pues esas son a nivel coyuntural, que quiere decir, actualmente el gobierno del presidente Nayib Bukele aprueba leyes que vulneran el derecho a la libertad de expresión y de asociación. En estudio de la Asamblea Legislativa, que es el Congreso Nacional, tiene en estudio la ley de agentes extranjeros, es decir, una ley que va a prohibir de alguna manera o retener las donaciones que antes las organizaciones de sociedad civil recibían con sus respectivos controles, pero ahora el Estado va a tener un control de los fondos que vienen de organizaciones internacionales. Eso nos pone también en una situación de qué vamos a hacer cuando a nivel estatal, es decir, cuando el gobierno de Bukele apruebe que no cualquier organización va a tener acceso a fondos. Y eso todavía peor aún cuando como organización no contamos con la personería jurídica por todos los procedimientos burocráticos que ponen y porque al final de cuentas legalizan en este país o le dan la personería jurídica a las organizaciones afines al oficialismo. Ante estas problemáticas e interrogantes también vimos que era necesario seguirlo fortaleciendo como organización, en qué sentido, en el equipo, una estrategia de autosostenibilidad, lo reforzando con equipo para poder dar servicios, para poder captar fondos y no depender estrictamente o en un 100% en donaciones internacionales. Estos elementos han confaulado, convergen también en este proyecto desmontando el código hegemónico. Siempre sostener el componente jurídico, el acompañamiento y por supuesto el artivismo, pero también como organización nos sostenemos con nuestras propias estrategias. Eso es desmontando el código hegemónico. Una de las tantas sorpresas también va a que ha sido a nivel coyuntural. Algunos desaciertos que podríamos mencionar en este momento fue la ejecución. Actualmente el nivel de ejecución es muy bajo del proyecto desmontando el código hegemónico. Por los mismos imprevistos que se han presentado tanto en la coyuntura nacional y al mismo tiempo como organización nos hemos enfrentado, bueno, a lo que todo mundo ahorita, la pandemia, elementos que se han enfermado de COVID-19, la virtualidad también que pese a un gran resultado ha sido también un elemento que nos ha ayudado a seguir todas estas actividades, pero también no ha sido del todo tan acertado. Son esos grandes imprevistos con los que estamos sorteando para hacer nuestras acciones en el marco de la banca catalizadora y poder ejecutar el proyecto desmontando el código hegemónico. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.